La leyenda de rock argentino Charlie García se presentará en Lima el próximo 30 de junio en el Blocet Club del Perú y el valor de las entradas para su espectáculo ya se dio a conocer. Él llegará a la capital con su tour 60x60 ofreciendo un show con su banda que consta de 11 personas en escena que incluyen a varios reconocidos músicos internacionales y que se denominan The Positushion. Las entradas saldrán a la venta en tu entrada y este lunes 7 y martes 8 de mayo habrá una venta exclusiva con tarjetas Interbank. Las entradas fluctúan entre los 59 y 345 nuevos soles. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina